En los tiempos que corren, la mayoría de las empresas hoy por hoy lo que están haciendo es tratar de minimizar sus riesgos, aportar sus inversiones y en algunos casos la perfección es que la calidad de su producto se va a deteriorar. Nosotros en cambio apostamos por algo completamente diferente, creemos que el público se merece lo mejor y por eso hemos traído después de mucho esfuerzo y en muchos años el rey León. Es el musical Los Musicales, va a traer todos esos valores de calidad y de producto que queremos que la gente viva, que absorba. Representa casi o triplicar lo que es la inversión de cualquier otro de los musicales que hemos hecho hasta ahora. Es por eso que es una apuesta arriesgada, posada, pero el público español lo merece. Nos dimos cuenta que el Teatro López de Vega no estaba a su altura, necesitábamos cambiar ese aire un poco oscuro que tenía y se notaba obviamente en sus butacas el paso de los años y el paso de miles de espectadores que han disfrutado otros musicales. Era necesario darle otro aire y que tuviese esa calidez, esa fuerza y esa energía que queremos que transmita también el musical. Que la gente no solamente disfrute la obra sino que también disfrute el teatro. Y hemos decidido pues obviamente transformar sus paredes, su iluminación, sus suelos, sus butacas y que el teatro en sí consiga darle lo que también queremos que el espectador reciba de la obra. Que es esa energía y que viva el teatro y no solamente el espectáculo. Es un teatro muy bonito, un teatro histórico y que además no había tenido una reforma de condiciones desde hace muchísimo tiempo. Es un teatro que se terminó en 1945. Hemos realizado una serie de reformas fantásticas. Se ha trabajado en todo. Aquí arriba, en este bar, teníamos una barra que no tenía absolutamente nada que ver. Esto es un bar elegantísimo. Ahora, bueno, tenemos la suerte de compartir esta colección de arte aquí en el Teatro Lope de Vega que muy generosamente nos ha donado los dueños de la productora Stage para poder compartirlos con el público que van a venir a ver esta música del de León. Hay obras de arte de artistas de todo el mundo además. Es realmente espectacular. Son artistas más bien figurativos, no hay mucho abstracto y creo que va muy bien además con la estética del teatro y el hecho de que es un teatro. Hemos adaptado unas vitrinas antiguas, las hemos vaciado, hemos quitado el cristal, hemos pintado de negro y es una especie como un marco de fondo para estas obras de arte. Otra parte fantástica es que no se olvida ningún rincón y a ningún espectador. Incluso en las escaleras más recónditas podemos encontrarnos arte y todo el mundo en este teatro puede disfrutar cuando viene a ver el Rey León de un trocito de arte. Os voy a enseñar la zona VIP que tenemos aquí. Aunque realmente yo creo que todo el teatro es una zona VIP, porque todos los ambientes han sido muy estudiados, creados para que todo el mundo se sienta la persona más importante del mundo. Se ha mueblado completamente, todo el mobiliario es nuevo, todo se ha tapizado, todo se ha rehecho. Aquí como veis tenemos unas piezas de mobiliario muy chic en tejidos diferentes, hemos elegido unos tonos dorados, plata, que sean neutros pero que tengan un aspecto lujoso al mismo tiempo. No son doradas muy fuertes, no son unos plateados muchillones, tienen un brillo y un aspecto muy lujoso. El teatro también se ha cambiado completamente el color de las paredes. Es un teatro protegido, no puedes pintarlo del color que quieras, tienes que ceñirte a una gama determinada de colores. En este caso hemos pintado de un amarillo pálido este lounge y el resto del teatro está pintado en verde claro a dos tonos también para crear más profundidad. Hemos cambiado toda y cada una de las bombillas del teatro. Es una iluminación ahora mismo cálida, es un teatro muy acogedor ahora. Bueno, da un aspecto completamente diferente. También es muy importante la iluminación para las obras. Todos los cuadros están iluminados por unos pocos cromados especiales. Hemos estudiado exactamente qué cantidad de luz necesita cada cuadro. O sea que hemos cuidado realmente todos los detalles para que esta exposición brille como se merece. Se ha hecho una reforma también integral de los baños. Los camerinos se reformaron completamente también. Estamos todos ilusionadísimos, la musical como El Rey León, creo que es algo que se merece estos trabajos que hemos realizado para el teatro. Y creo que la gente va a disfrutar muchísimo de las dos cosas. De un gran musical y de un teatro que está a la altura de este musical. Estoy seguro que el público que venga se sorprenderá de su transformación. Y la verdad es que aquellos que conozcan el teatro, lo único que les va a poder recordar es la calidez del personal de sala que antes trabajaba. Pero del resto es una transformación completa, global. Y nada, no os lo perdáis porque esta será la experiencia que cambiará vuestras vidas. Y nos vemos aquí, en El Rey León, antes de que se agoten las entradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!